Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferredas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Elite Dangerous. Bueno, por fin volvemos a este juegazo de naves. Hace mucho tiempo que no lo tocaba, igual un par de meses o más que no jugaba. El otro día volví a toquetearlo un poquito y bueno, pues a disfrutarlo y vamos a jugar en formato serie de vez en cuando, ¿vale? Vamos a hacer gameplays de vez en cuando, enumerados, pues donde os voy a ir comentando un poquito mis progresos, mis objetivos, intentando cumplir retillos que me haga. O sea, bueno, en realidad tengo un reto bastante gordo ahora que es tener todas las naves del juego. Quiero tenerlas todas. Eso va a ser un reto supremo muy largo. Y bueno, ahora mismo estoy llevando carga de un sitio a otro para aumentar el rango de mercader. Que bueno, soy mercante a la espera de subir más niveles. O sea, tengo que llevar mogollón de carga de un sitio a otro para conseguir misiones que me den mucho dinérico. Y también subir de rango en el imperio. Como veis ahí tengo imperio reputación. Pues amigo, ¿no? Pero rango Lord. ¿Qué significa el rango Lord? Que me han quitado la Imperial Clipper. Yo tuve una Imperial Clipper, una nave muy bonita, que la vendí. Y cuando la vendí actualizaron en el juego y ahora solo pueden tener la Clipper los que tienen más rango de Lord. Y es una putada porque me gustaba mucho. Pero bueno, no sé. Tengo muy poco dinero ahora mismo. Tres millones de mierda. Y ayer perdí un millón porque me estrellé con un planeta. Me estrellé mi nave con un planeta, tío. Es que hay que tener cuidado con la expansión de Horizons. Que ahora te puedes meter en planetas. De hecho, estamos en uno de ellos. Y vamos a hacer alguna misión. Y bueno, hay planetas que tienen mucha gravedad. Y si no te acercas con cautela a esos planetas, te puedes estrellar y puedes explotar. Que fue lo que me ocurrió a mí. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener su cosa. Vamos a llevar carga. ¡Oh! 220.000, chaval. Igual llevo esta carga, ¿eh? Está a 59 años luz. 30 catalizadores avanzados, ¿eh? Pues así vamos haciendo dinero, tío. Eso es mucha pasta, ¿eh? Beta Reticuli. Bueno, está un poco a tomar por culo, ¿eh? No sé si voy a poder llegar. Creo que sí. Si hago una ruta, podré llegar, ¿eh? Espero. ¿En serio? Tan lejos está que no puedo ni hacer la ruta. No me jodas. Ahora sí, claro. Ya decía yo. Bueno, tengo que hacer algunos saltos. Tengo la nave preparada para que salte un poquito. Pero bueno, son cuatro saltos. Cuatro saltitos, ¿vale? Pues nada. Vamos a salir a la superficie. Para que veáis que estamos dentro de un planeta. Y bueno, un día llevaremos carga. Otro día combatiremos un poco. Otro día daremos unas vueltas con el rover por algún lado. Y así haremos una serie enumerada. Pero que no hará falta ver los gameplays desde el capítulo 1 para enterarte. Mira, está ahí el primer salto. Lo cual está guay. Bueno, fijaos. No lo tengo con las opciones gráficas muy tochamente puesto. Porque, hombre. Porque consume recursos. Aunque está bastante optimizado. La primera vez que grabé horizons con planetas como este. Me iba muy petardeado. Y ahora después de un tiempo parece que han optimizado bastante el juego. Y va guay. Va guay. Aunque le he quitado la anti-alias. Porque come bastante recursos. Pero bueno, estamos aquí. En un planeta. En una estación. Vamos a pedir que nos dejen salir. Ah, mira. Directamente salimos. Y nada. Tenemos nuestra carga. 30 catalizadores avanzados. Ni más ni menos. Pues vamos. De hecho, como lo tenemos bastante bien. Podemos pegar un saltaco desde aquí. En cuanto salgamos del área de efecto de masa. De bloqueo de masa. Ya está. Ya podemos darle caña. Como veis, ya está cargando el motor. Y nosotros nos vamos alejando de la superficie del planeta. Una que va a aterrizar. Yo que me voy alejando. El motor que va cargándose con esa luz. Y mola, tío. Ahora, ahí vamos. Bueno, al haber cambiado la cámara. Se ha bugueado un poquito. Pero ahora se pone. Ahora se pone. Esto pasa al pasar del modo cámara libre. Mientras se está cargándose el motor de salto. Se buguea la cámara. Esto no lo han corregido. Hace mucho. Pero ahora ya se ha puesto bien. Vale. Muy bien. Pues nada. Como tenemos que pegar más saltos. Pues este. Esto va a ser. Último salto. Hostia. Pedazo de estrella, ¿no? Quita, quita. Que me la como. Que me la como. Que me la como. La estrella. A ver. Esto es un gigantesca, chaval. Es gigantesca esta estrella. A ver si no me hacen interdiction. Vamos a ver. No, el mapa de la galaxia no. El mapa del sistema. Hostia, tío. Es enorme, chaval. La estrella. De cojones, además. Fíjate, fíjate. Qué diferencia de tamaño. ¡Uh! A ver cómo la califica. Beta Reticuli A. Eh. Vale. Eh. Naranja gigante. Y tanto. Me cago en la puta. Tipo K. Hostias, chaval. Bueno. Pues nada. Tenemos que entregar eso. Que es. Mira. Imperial Clipper. La nave que quería yo tener. Y me han quitado. Bueno. Vamos a ver. Es en Ails Sarvei. Vale. Bueno. Pues nada. Ahí que vamos. Mira que me como la estrella al final. Me cago en 10. Muy bien. No, no. Es que es tocha de cojones. Bueno. El universo es bastante negro. Pero. Haces planacos con este juego que mola mucho. Mira. Qué guay. Ahí que vamos, chavales. Nos alejamos de la estrella. Nos acercamos a nuestro destino. Y este es un planeta. Sí. Este planeta tiene superficie. También podemos aterrizar en él. Pero bueno. Creo que después de hacer este recado. Iremos a hacer otra misión de carga a una base planetaria. Para que veamos de nuevo. Cómo se aterriza en un planeta. ¿Vale? Bueno. Esto es un puerto pequeño. Espero que no haya cola para entrar. Yo llevo. Como soy súper vago. Llevo un. Módulo que autoaterriza. Entonces. Es la leche, tío. O sea. Lo deja. O sea. Baja de velocidad. Y va solo. Y es como. Oh, sí. Esto, chavales. Este tipo de base. No la había visto. Creo que han puesto con Horizons. Nuevas. Nuevas bases. Diseñadas. Mola mucho, tío. Mola mogollón. Está guapo. Está guapo. No suelo ver de este tipo de bases. Pero veis que aterriza. Perfecto, eh. Perfecto. Muy bien. Pues nada. Vamos a dejar la carga. Y a llevarnos la pasta. Ya. Vamos a ser ricos. Para pillar todas las naves, chaval. Esto es contrabando. Que no vamos a hacer. Vamos a meternos en un. En un planetilla. ¿Vale? Así que bueno. Sistema. Lao 13D. Muhannath y Batutakam. Vale. Muy bien. Aceptamos la misión. Y bueno. Esta sí que es de una facción imperial. Por lo tanto. Subiríamos un 1%. Un 1%. Cuidado. Fijaos qué vistas, eh. Fijaos qué putas vistas, chaval. Hostia. Cómo petardea. Ahora va un poquito mejor. Fijaos qué vistacas, eh. Es que te salen unos planacos aquí, tío. Qué flipas. Pues bueno. Vamos a llevar a un planetilla. Vamos a aterrizar. Míralo, míralo. Eh. Buah. Esto para foto. Vamos a hacer una fotito. Ah, qué bonita. Ya he hecho la foto. Para Twitter. Vamos a... Vamos a ir. Para dar un salto. Hacia la estrella de paso. O sea, no hay límite a llevar la carga y además lo saco. Vale. Segundo salto. Y ahora pues veremos el planetilla donde tenemos que dejar la carga. Hostia, enana blanca. Me cago en diez. Cuidado. Hostia, Pedrín. Qué susto me ha dado. Fíjate que es difícil encontrarlas. Joder. Que esas tienen una gravedad que se te va la olla, eh. Que te petan la nave. Agua en diez. Claro, y como vas a velocidad tienes que tener cuidado. Uf. Yo que estaba todo tranquilo. Uf. Estas son unas cabronas. Porque te pegan el susto, como ahora. No, no, no. A ver, esto. Cago en diez, chaval. ¿Sea posible, tío? Puta liada, macho. Uf. Son enanas. Pero cuanto más enano es un objeto en el espacio. Una estrella, un objeto estelar. Cuanto más pequeño es, una estrella más jodida es. Porque tiene más gravedad. Entonces veis, enana blanca. Joder, macho. Cuando saltes aquí hay que tener cuidado. Es curioso este sistema, eh. Enana blanca. Y aquí hay otra. Y aquí una estrella normal. A ver. Está bastante lejos, eh. La otra enana blanca. Bueno, ya estoy llegando. A... Al sistema. Al mismo sistema. Cuidado, cuidado, cuidado. Que estoy muy cerca. No me quiero comer la enana blanca. Que vamos muy deprisa. Espérate. Frena. Vale. Estaba ya girando para el otro lado. Que estas son muy puñeteras. Bueno, estamos llegando, pues eso. A la pequeña enana blanca. Segunda que hay. Secundaria. Con la otra esterilla un poquito ya más normal. Es donde están los planetas. Y el planeta al que queremos llegar. Muy bien. Bueno. Hemos escaneado una enana blanca. Lo cual siempre está bien. Y hay zona de conflicto, eh. Para hacer en el segundo gameplay quizá un... Unas hostias, eh. Lo que pasa es que hostias con la ASP Explorer. No sé. A lo mejor compro una nave. Ya que estoy coleccionándolas. A lo mejor compro una. Así de combate a mitad de camino. De una Vulture. Está orbitando un gigante asioso con... Ahí no se puede acercar, eh. Con anillos. Bueno, ya nos estamos acercando. Bastante... Con una velocidad bastante... Moderada, eh. Y ahí es donde tenemos que aterrizar. Vamos a ver. Entonces era aquí. No me bajes, por favor. Vale. Seleccionamos ya la estación de ese. De ese planeta. Y ya la tenemos seleccionada. Y ahora solo tenemos que ir ahí y aterrizar. Un planeta curioso, eh. ¿De cuánto...? Cuánta irregularidad, no? ¿Cuánto...? Me parece una bola de billar muy roída. Bueno, ya estamos aquí cerquita, acercándonos. Entonces, con cuidado. Vamos a irnos acercando. Vamos a bajar un poquito la velocidad. Cuatro mil kilómetros. Espectacular. Espectacular. Planaco. Es que este juego mola mucho, tío. Bueno, no tengo los motores ahí on fire. Pero estoy andando, eh. Y aquí están las restantes. Esta es la estación... No, estos son los planetas que están detrás. Otros planetas. Se activa... Se activa... Eh... El vuelo orbital. En los sistemas de vuelo orbital. Y con cuidado. No tiene mucha gravedad. 0,10 G. No es mucho. Ves el medidor de altitud. 60 kilómetros. No vamos mal. Y esto... Tomarlo con paciencia. El aterrizaje. Porque... Hay que tener cuidado. El glide. Unos segundos para... De descontrol. De un poquito descontrol. Para que la nave se habitue a velocidad baja. Y aquí hay que tener mucho cuidado. De no pegarte la hostia contra el suelo. Pero bueno. Son solo unos segunditos. Es difícil controlar la nave en este modo. Pero bueno. Normalmente hacemos esto para... Habituamos la nave. O sea, habituamos el glide. Para irnos acercando... Eh... A... Bueno, a la estación espacial. A la estación de tierra, mejor dicho. Coño, yo me entiendo. Ni orbital ni espacial. Terrestre o planetario. Bueno, hemos acabado bastante lejos. Pero bueno. Venga, ya estamos. Ya estamos llegando. Muy cerquita. Tanto del suelo como de la propia estación. Tanto del suelo como de la propia estación. Ya estamos ahí. Bajamos la velocidad. Y dejamos que la nave haga el resto del trabajo. Y entregamos la mercancía. En este caso es muy poquito dinero. Pero bueno. Más o menos... Bueno. Objetivo, ya sabéis. Pues ganar mucha pasta para conseguir naves del juego. Y coleccionarlas. Grabar consume. Consume recursos. Ahora, ahora. Ya ha dejado de petardear. Vale. Muy bien. Nada. Ya nos ha aterrizado la nave. Claro que sí. Mira. Está aterrizando una orca. Qué bonita. Pues nada. Nada. De momento. Eso. Hacer de recadista. Y poco más. ¿Vale? Así que bueno. Primer gameplay ya. Cuando se me ocurra. Pues subiré el segundo algún día. Poco a poco. La verdad. Y nada. Aquí os dejo con la ASP Explorer. Todo chula. En un planeta rocoso. De nanas blancas. Hasta la próxima.